... Llevo que tal un día cuando la fe es tarde y jugar a los callos y apostar en ilusión y a los zapancos ver a los bailadores zapateando con gracia llenos de feliz Aguascalientes, dulce y gentil aguascalientes la de las hermanas aguas y generosas gentes la de las hermanas aguas y generosas gentes